Nosotros lo que hemos hecho, lo que hacemos siempre, independientemente de que estemos ahora en estas cuadrangulares, es planificar la semana primero con recuperación de los jugadores, después con énfasis en los puntos nuestros de juego y ayer un poco una cuestión más táctica con respecto al partido de mañana. Sabemos bien que él es un rival que ha hecho las cosas muy bien, como nosotros, que está en la cuadrangular merecidamente y que tendremos que jugar muy bien para sacar un resultado positivo allá, que es lo que queremos. Pregunta Max Martínez, del colegio. Hola, Max, buenos días. Seguramente, usted confirmará que el Departamento Médico Espino, el tener en abritura la nómina, teniendo en cuenta que el partido fin de semana, fin de semana y demás, el tener la nómina amplia va a ser más importante. ¿Eso lo debe hacer por medio? Sí, claro. Sobre todo porque ya vamos a regresar a jugar en esta primer vuelta porque después va a haber un paroncito de ocho o nueve días. En esta primera vuelta sí que necesitamos tener todos bien. Infelizmente, todavía lo de Pino no está. Lo de Lucho Paz va avanzando, pero tampoco está. Lo de Marlon va avanzando, pero tampoco está. Pero el resto del plantel está disponible. Y eso para nosotros, independientemente de quién llevemos ahora para este juego, tres días después, ya tenemos el partido contra el DIN. Y sí que poder contar con todos es muy bueno. Pregunta a Camilo Lourdes, hermano, por el partido. Hola, buenas. ¿Se siente como el tranquilo que se ha realizado con su equipo hasta el momento? ¿Y siente que con eso es suficiente para llegar a la final? ¿De acuerdo? A nosotros lo que hemos seguido insistiendo es que cumplimos con uno de los primeros objetivos que teníamos acá, que era tal vez el más difícil de todos, que era clasificar. Pero eso no quita absolutamente el anhelo de todos nosotros acá, jugadores, cuerpo técnico, de luchar por estar en la final. Eso es América, o sea, tenemos que siempre estar jugando para estar en las instancias finales, ¿no? Así que tenemos total convicción que tenemos la posibilidad al alcance de nosotros, que depende de nosotros mismos, y haremos todo lo posible para estar en esa final. Pero eso es juego tras juego, nada más. Pregunta a Camilo Lourdes. Profe, buenos días. Hola. Me imagino la respuesta, pero igual le voy a hacer la pregunta. Dale. ¿El hecho que Diago Falque haya estado aquí, significa que se le puede dar la conducción de América del Mundo 1? Bueno, yo creo que ya vamos avanzando. Si Diago Falque estuvo acá hoy, ¿no? Ya es buenísimo que él esté disponible tanto para nosotros como para ustedes. ¿Sí o no? Sí. Buenísimo que esté disponible tanto para nosotros. Pregunta a Leito Moreno. Hola, Jorge. Hola. Buenos días. Hola. 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 Sí, sí. La verdad es que ha sido una o es una de las posiciones en donde tenemos que hacer un reconocimiento enorme a Carlos Sierra y a Portilla, ¿no? Porque son los que han sostenido ese corazón del equipo a través de toda la temporada. A Carlos Sierra no ha salido ni un solo minuto de todos los 20 partidos. Por ti, ya los partidos que han estado afuera, ya era imposible que pudiera estar. Así que la recuperación de Paz es un muy buen síntoma también. Vamos a ver, sin forzarlo absolutamente a nada, para que a ver si puede estar. No sé si para la segunda vuelta en el banquillo o para unas posibles finales. No sé. No sé, pero por lo menos ya está en cancha entrenando con nosotros. Y eso, su liderazgo, así como el de Marlon, ya estando en el día a día en la cancha para el grupo es muy sano. Pregunta a David González de la Paz. Buenos días. Buenos días. En la pared que nos ha concluido, el tema que me manifestaba o me manifestaba una mensaje, si me permita, por favor, en comillas. Ya estamos en los ocho del tipo, no se repartan nada ciertas comillas. ¿Ese aviso se debe a que el presidente de Caneta Pórico y si me permite una política y si me la puede confirmar la aplicación de Caneta Pórico Sierra? No, no, eso no. Ya un colega tuyo me había preguntado y no, no. Carlos Sierra está limpio, pues, para jugar. ¿Y la? No se repartan nada, no se repartan nada. Es decir, estamos vivos, ¿no? Estamos vivos y estamos en igualdad en este momento de posibilidades que todos los demás del grupo de nosotros para poder acceder a una final. Pero, somos América y, como tal, merecemos un respeto que no los hemos ganado. ¿Ese aviso cree que es corto? ¿Ese aviso que sí se repartan? No se repartan nada. Felipe Espinales, una libre de hoy. Hola, profe. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas. Bien. En los dos últimos partidos, empate, victoria, frente a paso y unión empate. Sí. Te mandó un esquema. Sí. Cuatro, dos, tres, uno. Sí. ¿Ha pensado cambiarlo para este partido teniendo en cuenta las condiciones de la cancha? De tanto que es una cancha dura y es un equipo más alargado, Águilas, o va a mantener el mismo esquema, profe? Ya, este, el profe Leonel ya dio su, su, su... No, yo me estoy preguntando por el esquema, yo no le pregunte por el esquema. No, no, cuando yo sepa lo que él va a hacer, entonces yo doy, yo te contesto. Pregunta, ¿cómo se los ha hecho? Felipe. Profe, buenos días, usted siempre ha hablado de la media inglesa. Sí. ¿Me va a apuntar a esos cuadradulares también en la media inglesa? Y si me permite una cortitica para complementarlo. ¿Diago? ¿Diago está dentro del plantel que va a viajar? Este, ha estado haciendo estupendamente bien los minutos que ha jugado. Eh, eso ya veremos para este partido cuántos minutos puede jugar. No, 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 no te puedo decir absolutamente nada más. Este, la media inglesa creo que para un torneo corto sirve mucho. Y si nosotros logramos, si nosotros logramos, este, sacar estos puntos de visita y ganándolos nuestros acá, tal como hicimos en el 2019, que ganamos los partidos acá y logramos ganar allá en Barranca, ¿no? Eso nos dio la posibilidad de jugar la final. Vamos, eh, el sábado a nuestra primera visita e intentaremos hacer el mejor juego posible para sacar el resultado, un resultado positivo. Pregunta Rafael, ¿qué es de América Latina? Hola, profe, buenos días. Hola, Rafael. Eh, profe, quisiera preguntar al análisis que hace el público que le tocó a la América, Deportivo Basto Anilas Doradas y, en fin, por su caso, Deportivo Independiente Medellín, y si me permite una cortitica. ¿Ya tiene lista la guimaretta? Hola, la guimaretta está guardada, hombre. Este, eh, el análisis es que nos ha tocado los tres equipos, tal vez, más consistentes de todo el torneo. Y eso ya de por sí solo habla de lo complicado que son, eh, porque ninguno de ellos, tal vez, una vez que arrancó la alzada ya no bajó más, eh, pero Pasto y Águilas tuvieron un torneo muy regular siempre. Así que, cuando uno mantiene esa, puede tener esa regularidad, a mí, por lo menos, me dice que, que hay que tenerles mucho respeto. Pregunta José Alberto, ¿qué es de Caracol? Sí, profe, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Eh, profe, en esta instancia que más me importa, de campeonato, ¿quién puede marcar la diferencia? Que mejor sea de tienda, o de que mejor está. Bueno, la verdad es que nosotros no vamos a inventar nada. O sea, nosotros hemos logrado tener acceso a estas cuadrangulares, o a esta cuadrangular, eh, siendo un equipo extremadamente solidario colectivamente en defensa. Eh, e intentando ser lo más eficientes en ataque. Y estos partidos todavía son mucho más cerrados, usualmente, que los partidos ya de un campeonato largo. Por lo tanto, nosotros, nuestra premisa no tiene por qué cambiar, y los jugadores saben muy bien. es, es, este, jugar a nuestro estilo. Y, con ello, intentar ir salvando los diferentes escollos que tenemos. Gracias. Pregunta Erick, consejo de Gaceta Deportivo. Gracias, Elena. Hola, profe, con el saludo. Buenas. Profe, ¿qué decirle al hincha de la América? No, no, igual que el hincha, nosotros también estamos muy ilusionados de, de poder llegar a la final. Eh, pero la experiencia nos dice que tenemos que tener los pies en el suelo, porque lo acabo de decir. Tenemos un grupo que, a pesar de, de no ser los más glamorosos del torneo, este, todos hemos hecho, eh, muy buena primera etapa de campeonato. Así que, tendremos que jugar muy bien, eh, para poder estar en esa final. Sí, 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 el caso de Cristian también, ya está haciendo cancha con nosotros. Este, es una situación que lo he conversado, inclusive, con el jugador, ya que, eh, ahí, en esa posición tenemos, prácticamente tres jugadores que están con mucho ritmo, dos más que, que el tercero. Así que, tendrá que tener mucha paciencia para esperar su oportunidad. Pregunta Juan Sebastián Gallego, Deportivo. Profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿cómo vas? Eh, ¿cuál ha sido el mensaje, digamos, dentro del grupo? De pronto, ha cambiado un poquito también, eh, la, esa intranquilidad que se sentía ya en la última fecha. Si, pero, ustedes no lo están comprando antes que por un punto, ya que se me acaban. Pero, ¿cómo ha cambiado esa, esa, esa energía, digamos, del grupo, ese pensamiento que tiene? No, no, la energía está altísima, ¿no? Porque, América tenía, había pasado, infelizmente, por una no clasificación en el torneo anterior. Este, tuvimos que, que estar machacando todos estos meses de que teníamos plantel para pelear la clasificación. Y, ahora, todos quieren más. Entonces, la energía está súper buena. Los entrenamientos han salido bastante buenos. Este, los lesionados que se están recuperando, eh, incorporan esta energía de, de saber lo que es jugar para, para llegar a una final. Así que, estamos, estamos, estamos con muchas ganas de que esto hagan que ya. Y, para hacerlo, al presentar la voz a su opinión y a su opinión. Profe, buenos días. Profe, ¿siente que es una ventaja, de alguna manera, que en el calendario de América tenga nueve puntos por disputar en esa primera base y que esos nueve seis sean de local que quizás podrían poner la balanza, por favor, de aprovecharse estos ocho días? No, 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 no tenemos ninguna ventaja. O sea, ¿por qué? Porque las fuerzas son muy parejas, muy parejas. Este, nosotros, lo primero que tenemos que hacer es sacar el partido del sábado adelante. Y después ya pensar en, en el DIN y después Pasto. Después de ahí ya tenemos una, ocho días, nueve días de, 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 de pensar cuántos puntos vamos a necesitar o necesitaríamos para alcanzar el primer lugar del, del grupo. Pero nosotros, acuérdate que el primer partido del 2019 allá en Bogotá lo perdimos contra Santa Fe. Y el equipo no desmayó, supo, este, rehacerse anímicamente y ganar los partidos que tenemos que ganar en casa y esperar el partido que teníamos que puntuar afuera, como pasó allá en Barranca. Así que, este, no, no podemos pensar que tenemos ventaja de nada, porque nadie nos ha regalado nada. ¿Con 12 puntos regalamos? Sí, con 12 puntos yo creo que sí. 12 puntos yo creo que...